Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy nos encontramos en la discusión de un dictamen que deriva de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que propone alcanzar una mayor inclusión financiera para las y los jóvenes de México. La Fundación de Estudios Financieros Asociación Civil, en su análisis sobre la dinámica de acceso al crédito formal en México, precisa que las políticas públicas que buscan la inclusión financiera puedan ayudar a mejorar el nivel de bienestar de la población más desfavorecida, los jóvenes. Al aumentar el número de personas que se integran a los servicios financieros formales, se incentiva el crecimiento económico de México. Actualmente, existe la apertura de cuentas bancarias para mayores de 15 años y menores de 18. Esto solo puede realizarse a través de un representante. Con la reforma que se plantea, se incorporará a los jóvenes al servicio financiero por sí mismos. Es decir, serán considerados como emancipados, única y exclusivamente para los efectos del manejo de su cuenta de apoyo gubernamental. También se pretende, primero, que los adolescentes que han iniciado su vida laboral puedan aperturar cuentas bancarias para recibir en forma segura su pago de nómina. Segundo, que los jóvenes puedan continuar con sus estudios apoyados desde el gobierno de la república a través de la apertura de una cuenta bancaria, lo que además incentivará a tener una cultura financiera. Es momento de garantizar para todos la educación e inclusión financiera. Apostemos a los jóvenes, seamos un México incluyente, pues este gobierno reprocha que continuemos con jóvenes que no concluyen, que no continúan con sus estudios, que no son atendidos, que no son escuchados, quienes por la falta de recursos económicos y por la práctica de socialización en sus relaciones con respecto a la visión de su futuro, pierden el enfoque de mirarse precisamente como el futuro de México, puesto que ellos son los líderes y pilares de esta gran nación. Con la presente reforma a la ley de instituciones de crédito y del Código Civil Federal, yo veo pronto un México de profesionistas que encuentren empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y destrezas. Un México de jóvenes, de universitarios, de investigadores, que tengan reconocimiento a su vida profesional, que cuenten con elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que tengan oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Mexicanos jóvenes que quieran y deseen contribuir al progreso de México. En las diferentes mesas de debate he escuchado a mis compañeros legisladores preocuparse por las cuestiones de delincuencia organizada y de la posibilidad de que los jóvenes sean utilizados por la delincuencia para fines ilícitos como el lavado de dinero. Ante esta preocupación, apelo a la buena voluntad, primero, de entender que el Banco de México determinará las características, las limitaciones, términos y condiciones de este tipo de cuentas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de acto constitutivo de delito. Recuerden, compañeros y compañeras diputados, que los jóvenes que sean beneficiarios del apoyo social a través de la inclusión financiera tienen la oportunidad de continuar con sus estudios, de ser incluidos, de ser reconocidos. Nuestros jóvenes no están buscando cómo abusar del Estado, sino por el contrario, buscan que el Estado garantice su educación y en otros casos incorporarse al mercado laboral por el bien del desarrollo de México. Los jóvenes nos convocan hoy por trabajo o por estudio. Ellos convocan a nuestra conciencia. Habremos de darle seguridad rumbo en la nueva etapa del cambio del sector educativo financiero. En tal virtud, el Grupo Parlamentario de Morena respalda la propuesta del Presidente de la República porque busca los mayores beneficios para el sector que hasta ahora se ha visto desfavorecido. Es cuanto, señor Presidente.